La séptima edición del Festival Internacional de Artes Vivas en Loja culminó. Fueron 10 días donde una gran programación fue presentada para la ciudadanía, sin embargo han sido múltiples las críticas que se han generado en torno a la temática. Yo soy Jair Peña, vengo de Cali, Colombia. Me lleva una visión un poco muy baja en el sentido de lo que es la cultura en sí, porque pues realmente hablamos de arte y no hubo una manifestación artística real. Normal, o sea, esperaba mucho más de la realización, pero creo que los anteriores años estuvo mejor. Se conoce que 10 países fueron partícipes del festival, presentando diversas obras teatrales. Además, las calles céntricas de la ciudad también fueron lienzos para propios y extraños. No obstante, la ciudadanía se manifiesta. Pareció sinceramente el peor de todos, los que ha habido por los vendedores ambulantes que han habido. Habían más que las artes en sí. En realidad parecía artes muertas que artes vivas. Me da una pena por Loja porque lo estamos matando cada vez al festival. Más apoyo para los artistas locales, menciona la ciudadanía. Hay quienes se les preguntó cómo vivió esta nueva edición del festival. La organización, lo que es falta de nuevas cosas, a diferencia de los otros años, pues ha estado pésima en realidad. Y también lo que es en aspecto laboral, al menos en esta calle que es la calle Bolívar, sí nos afectó un poco. Debieron decorar más y impulsar más a los artistas lojanos locales, ya que no habían ya las tarimas para que ellos puedan presentarse. El festival mantuvo como temática espacios de la memoria, donde la programación para los diferentes eventos culturales fue gratuita, pues en las calles también se pudo evidenciar un sinnúmero de presentaciones. Un poquito deterioradas con relación a la última vez que hubo, porque en primer lugar lo de programación fue todo digital. Y para nosotros que somos de un poquito más edad, se nos hacía difícil bajar las entradas. Y a ti, ¿cómo te pareció el séptimo Festival Internacional de Artes Vivas de Loja?